La Corte Suprema condenó a casi ocho años de cárcel por parapolítica al ex senador y ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, un golpe duro para el uribismo en plena campaña para el 2022. Según el fallo, Ramos recibió plata y apoyo político de los paramilitares a cambio de que la Fuerza Pública se hiciera la de la vista gorda con ellos y para que recibieran beneficios en la Ley de Justicia y Paz, que fue la que creó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para desmovilizar a estos grupos. Ramos lo niega todo, dice que es víctima de falsos testigos y por eso buscará que la Corte revise su caso en segunda instancia, pero mientras tanto su condena le pega duro al uribismo, precisamente en un momento en el que necesita votos para mantenerse en la presidencia. Y es que hace un par de semanas el ex jefe de prensa de Uribe, César Mauricio Velásquez, y el ex secretario jurídico Edmundo del Castillo, dos buenos muchachos según el expresidente, fueron condenados por las chuzadas que se dieron en su gobierno.